Así es la vida Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Así que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta Si no hay nada más fuerte Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Ey, brinca, brinca, brinca Voló, voló La nana de Argentina Rejirás 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 Gracias.